FANABET presenta la sección nutrición Si su humor influye en su apetito, preste atención porque podría padecer de disorexia Es un término popular que se utiliza para hablar de una pérdida de apetito que se vuelve patológica en las personas, que se vuelve recurrente a través del tiempo y que tiene causas emocionales y psicológicas ¿Quiénes pueden padecer de disorexia y cómo la detectamos? La disorexia puede aparecer a cualquier edad y está caracterizada por una desmotivación hacia la comida una falta de apetito, no es una falta de hambre A nivel fisiológico la persona puede sentir hambre pero no tiene esa motivación de llegar a comer pero no logra reconocer cuáles son las causas porque las causas usualmente son más profundas, tienen que ver con un problema a nivel psicológico ¿Cuáles son esos detonantes emocionales? Que puede ser una causa muy grande de estrés que la persona esté viviendo entonces algún cambio en su vida, alguna frustración, algún temor muy grande, alguna emoción negativa que no sabe manejar, la transforma en una disorexia Los suplementos y batidos son una buena opción cuando no tenemos apetito pero ¿a cuál grupo alimenticio debemos dar prioridad por sus nutrientes? Si la persona tiene poco apetito pero aún así sí come entonces darle prioridad un poco a lo que tiene mayor valor biológico como por ejemplo una proteína, un carbohidrato y dejar un poquito de lado las fuentes de vegetal que no te aportan muchas calorías sin embargo siempre la alimentación balanceada Para que nos quede más claro a continuación les vamos a facilitar un ejemplo de cada tiempo de comida Podríamos meter un batido en el desayuno con fruta, leche podríamos mezclarlo con una galleta inclusive todo líquido Al almuerzo podría ser unas fajitas por ejemplo de pollo, de carne que tiene muchos nutrientes y algún gallopinto en una pequeña porción y en la cena básicamente parecido Recordemos la importancia de las meriendas y alimentos que nos ayudan a aumentar el apetito Es importante hacer meriendas porque es más fácil comer pequeñas cantidades más seguido que en una sola sentada o una gran porción En caso de las frutas cítricas son súper importantes porque el cítrico siempre va a abrir el apetito Entonces podemos hacerlos en refrescos o comer pedacitos de kiwi, de fresa o bien un jugo de tomate que es como una de las estrellas para abrir el apetito ¿Qué debemos hacer si un familiar o amigo tiene disorexia? No presionar a la persona para que coma si no quiere comer Tampoco ponernos a recomendarle o a jugar de nutricionista de qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene que comer para eso hay que buscar un especialista y tratar a la persona con muchísimo amor, muchísima compasión y hacerle ver realmente cuál es el problema que está teniendo El mantenernos ocupados y realizar actividad física podría ser una excelente terapia para contrarrestar este mal